La especie manatí tiene dos subespecies, la del Caribe, que la tenemos desde México hasta Brasil, incluyendo las Islas, y la otra subespecie, la de Florida. Nos reportaron ya hace unos meses que estaba andando mucho en las zonas costeras, entre Cancún y Islas Mujeres, nos llamó mucho la atención, el tamaño del animal era un animal sumamente grande. Sí hay datos de estudios de genética a través de un estudiante que tuve de doctorado, que a través de análisis genéticos vemos que hay la presencia de manatíes de Florida en México. De tiempo en tiempo hay migrante. Después de algunas fotografías y de definir unos patrones de cicatrices que tenía ocasionadas por una propela de alguna lancha, una cosa así, nos pusimos en contacto con el servicio de pesca y caza de los Estados Unidos y se identificó a Pancho como un manatí que viene desde la Florida. A Mar, o los veterinarios encargados, Roberto Ancho Cruzqui, recomendó que dado el largo viaje y que el animal mostraba cicatrices, que era importante poderlo capturar de manera temporal para poder hacer una evaluación médico-veterinaria. Al mismo tiempo Roberto me contactó a mí del Colegio de la Frontera Sur, me invitó a participar en el proyecto y yo le dije que yo estaba en capacidad de poder aprovechar y marcar, poner un radio transmisor satelital, especialmente diseñado para manatíes porque yo tengo un proyecto de investigación activo. Entonces procedimos a capturar al animal, a ponerlo en confinamiento durante una semana, hacerle una serie de análisis clínicos, alguna serie de situaciones que tienen que ver con la cuestión de la salud. Una vez que definimos que el animal estaba clínicamente sano y que no tenía ningún problema. Entonces de esa manera Pancho fue marcado, lo marcamos en el de las mujeres y fue liberado. Entonces esto fue desde febrero, entonces ya lo estamos siguiendo a Pancho. Lo que es muy interesante es saber cómo se va adaptando a su nuevo ambiente, qué hace, dónde está, por cuánto tiempo, qué tanto se mueve. Entonces es un animal que se mueve mucho, es un macho adulto grande, yo creo que ya unos 40 años estimamos, viven hasta 60 años, o sea que es un animal adulto ya grande. Pues bueno, nos ha enseñado las increíbles distancias que pueden manejar estos animales, nos ha enseñado mucho cuál es su patrón de conducta, de comportamiento. Es un animal que es sumamente importante para la ciencia por el hecho de que es la primera vez que registramos un caso así. Pero a fin de cuentas cuando se junte toda esta información, creo que vamos a tener una gran herramienta para la conservación de esta especie. Bueno, la MARA ha prestado muchísimo, muchísimo apoyo en toda la cuestión de investigación, de proporcionar embarcaciones, equipos médicos, personal, todos los manejos que se han hecho con este animal, pues requiere de un número importante de personas, requiere de una facilidad para hacer los análisis clínicos, requiere de médicos veterinarios capacitados, requiere de biólogos. Lo que necesitamos es que nos ayude la gente, número uno es en no tocarlo, en no perseguirlo. Número dos, en no alimentarlo. Es muy importante que siga sus pautas conductuales normales y tampoco ofrecerle agua. Él tiene toda la capacidad para hacerse cargo de sí mismo y lo que no queremos es romper su conducta natural y que por alguna razón relacionada con el ser humano no vaya a tener los patrones migratorios que estamos esperando.